Cuando de ti, mi abuelo, me tocó triste Cuando de ti, mi abuelo, me tocó llorando No sé lo que me hiciste, que me amaba el mundo Somos ejemplos mensos, ojos exhalados Noche, mi abuelo, me tocó llorando Si tu me dejaste, solo y muy triste Para mí no hay consuelo, si tu no vuelves Entre copas en mi vida, si tu me dejaste Me dejaste, solo y muy triste Me dejaste, solo y muy triste Me dejaste, solo y muy triste Que me dejaste, solo y muy triste Me dejaste, solo y muy triste Me dejaste, solo y muy triste Que si se paga por mi vida Aquí estoy tomando porque te diste Sin llamar me dejaste Soy muy triste Para mi no hay emoción Si tu no mueves Entiendo más vida Sin hablar Que si se paga por mi vida Que si se paga por mi vida Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo